Estamos en el mes de agosto, un mes importante para los pueblos originarios porque es el mes de la Pachamama, pero también es el mes aniversario de la independencia de Bolivia, que ya está pronto a arribar a los 200 años. Y la idea de este ciclo es poder hacer un repaso a la historia, a la actualidad del Estado plurinacional de Bolivia, conocer este proceso de transformación inclusivo en la región a partir de la llegada de un presidente indígena como Evo Morales, poder repasar también la ley de migración, discutir sobre los derechos humanos, el desarraigo, la discriminación y también la construcción de redes sociales que hay aquí en Ushuaia a partir de la llegada de los hermanos bolivianos como se han ido micturando en esta comunidad también. La idea es poder hacer ese repaso a través del cine, la discusión y poder compartir en un mismo espacio una muestra fotográfica a cargo del doctor Pablo Mardones, que en su momento nos estuvo visitando aquí en la ciudad, poder compartir música en vivo y también la gastronomía andina a través de la degustación de platos típicos de esa región. ¿Dónde se va a desarrollar? La propuesta es para este sábado 11 de agosto a partir de las 20 horas en el merendero de Zulma, en la quinta 52, casa 4, en el barrio de Andorra. La entrada, por supuesto, es totalmente libre, gratuita. Es una propuesta de este ciclo de cine itinerante autogestivo que también se da en el marco de un espacio de articulación con distintas organizaciones de la ciudad. Entre ellas está el barrio Las Raíces, que acompaña esta propuesta, el colectivo de comunicación sangre barrial, las mujeres emprendedoras, el merendero de Zulma y una panadería del barrio Caupén también, el pan nuestro cada día que también acompaña esta propuesta. Y después muchos amigos, compañeros que se suman a la presentación de este nuevo ciclo en el mes de agosto dedicado al nuevo estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!